que la tiene ganada Claudia. Para mí la tiene ganada Claudia hasta que no comiencen esos destellos de Xochitl. Pero lo que sí ha hecho, y es ahí donde digo que es la gran lucha de la oposición, es que ha levantado el ánimo en los estados. Entonces, les conviene realmente que sea Xochitl quien esté haciendo campaña, en lugar de Santiago Krill, en lugar de Beatriz Paredes o cualquier otra de estas figuronas, ¿no? Pues ya de lo malo lo que se tenga, ¿no? Entonces, ella sí ha despertado ese ánimo entre gente que ya había dicho adiós a partidos políticos, algunos pseudo ciudadanos y ciudadanos, o se están ciudadanizando otros para entrarle a esto. Y yo creo que la gran lucha va a ser ese contrapeso en el Congreso más que la presidencia. Desde mi punto de vista, la presidencia ya está. La presidencia para mí es de Claudia Sheinbaum. Así lo veo yo. La gran lucha la tienen que dar abajo en los estados la oposición.